¡One Punch! Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama mucho la atención ya que justamente lo que vimos de Garou en el último capítulo del manga me dejó sorprendido. Es decir un Garou mucho más responsable además de que sigue al pie de la letra las instrucciones de su maestro. A pesar de que sigue siendo un poco rebelde parece que Garou se ha reformado incluso al grado de ir a trabajar. Por lo que ya que al parecer se está estableciendo con una vida un poco más normal y con un futuro prometedor como héroe. La verdad es que creo que un agregado interesante a su historia sería la waifu. Incluso podríamos darnos cuenta como ella le ayuda en su desarrollo como héroe. Sin duda alguna como lo mencionas el diseño ya está. Solo faltaría hacer que se conozcan y honestamente me encantaría ver la relación de Garou con esta chica. Creo que podrían ser capítulos bastante interesantes. Hay que aceptar que el Garou que conocimos en modo bestia prácticamente ha desaparecido. Aunque claramente creo que vamos a seguir teniendo momentos épicos de Garou en peleas. Ya no va a ser lo mismo de antes. El cazador de héroes se ha ido. Pero bueno sin duda alguna tu idea me parece genial. Y ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Freedom and Justice y nos dice. ¿Pokedra crees que veremos en próximos capítulos del manga como la organización de neohéroes recluta a Darkshine? Profundizando más en sus motivos y dando más detalles de por qué decidió dejar la asociación de héroes. Para irse a este nuevo grupo. Así como lo hicieron en los casos del niño emperador y Metal Bat. Saludos. Y bueno la verdad es que creo que algo que el manga ha hecho super bien. Es justificar las razones del niño emperador y Metal Bat para cambiar de bando. Que a final de cuentas ambos estarán como una especie de espías. Para intentar descifrar qué es lo que planean los neohéroes. Además incluido el mismísimo Makoi. Aunque el niño emperador también tenía bastantes motivos para dejar la asociación de héroes. Ya que vimos que desde ahí se dio cuenta de la corrupción que Makoi ejercía sobre toda la organización. Por lo que sin duda alguna la justificación de ellos dos me gustó bastante. Pero por otro lado hablando de Dark Chain creo que se va a seguir una misma línea de lo que vimos en el webcomic. Ya que en el manga ya se nos dejó claro que Dark Chain sigue teniendo el trauma del daño que le causaron en la batalla contra la asociación de monstruos. Por lo que creo que ese mismo trauma y su retiro van a hacer que cambie de organización. Probablemente si tengamos más trasfondo tal vez la asociación de héroes quiera forzar a Dark Chain a pelear. Sabiendo que actualmente carecen de poder y los están abandonando muchos héroes. A final de cuentas la asociación podría decirle que se olvide de tonterías y que vaya a pelear. Pero debido al trauma de Dark Chain este preferiría mejor retirarse a los neohéroes para ayudar simplemente con el entrenamiento. Y obviamente los neohéroes aceptarían esta propuesta. La verdad es que me muero de ganas de ver como se desarrolla todo este arco. Pero bueno pasamos con la tercera pregunta que es de Saitama Final Hero y nos dice. ¿Qué tal poquedra? Estas son mis preguntas. ¿Te gustaría que la líder del escuadrón de los neohéroes, Webinaza, fuera también uno de los sujetos de prueba de la organización Tsukuyomi? Lo cual explicaría el origen de sus poderes psíquicos artificiales mucho más a fondo. La verdad es que esta teoría me parece bastante lógica y tiene muchísimo sentido. Como sabemos el cuerpo de Webinaza tiene modificaciones de todo tipo, incluida la de ser un psíquico artificial. Por lo que ahora que ya tenemos contexto de la organización Tsukuyomi y que ellos también se dedican a crear psíquicos artificiales. Creo que tiene mucho sentido que haya conexión entre estos. Incluso podríamos ver a Webinaza en un futuro incluirse en el arco de Tsukuyomi. Honestamente me parece una buena opción. Así podríamos ir conectando todo de mejor manera. Pero bueno, la segunda pregunta de Saitama nos dice ¿Te agradaría que Suiryu tratara de convencer a Saitama de unirse a los neohéroes aprovechando la idolatría que el joven arte marcialistas siente por el héroe calvo con capa en el manga y que en el webcomic nunca se dio este suceso? Saludos. Y bueno, la verdad es que esto me parece muy interesante. Sabemos que uno de los cambios entre manga y webcomic es la relación de Saitama y Suiryu. Y sí, creo que parecería bastante lógico que Suiryu al reencontrarse con Saitama le proponga el cambio. Aunque supongo que a pesar de que sería fácil convencer a Saitama ofreciéndole casa, comida y esas cosas, Suiryu no conoce también a Saitama. Por lo que tal vez él piense que su honor y su deber le impide cambiar de asociación y es por eso que no le siga insistiendo. De cualquier manera, ahora que también está cerca la aparición de Suiko, sin duda alguna me va a gustar ver la reacción de Suiryu ante un posible ship de Saitama y su hermana. Creo que será muy interesante ver todo esto. La verdad es que se vienen capítulos geniales. Pero bueno, pasamos con la cuarta pregunta de Goku el dios supremo que nos dice. Pokedra, sé que no tiene que ver directamente con la historia de One Punch Man, pero me gustaría preguntarte cómo va la trama de Versus. Y también si pronto harás otro video reseñando lo que ha sucedido en todos estos capítulos nuevos que han ido saliendo. Saludos. Y bueno, nada más para responder todo esto, porque muchas personas me han preguntado acerca del manga de Versus. Versus, básicamente tuve algunos problemas por tiempo para hacer las reviews, además de que siento que el manga va avanzando bastante lento. Tal vez es porque sea mensual, pero también la historia va muy poco a poco. No niego que es muy interesante y se quiere plantear el mundo de la manera más adecuada, pero esas son las razones que me hicieron dejarlo. Y la verdad es que aún lo sigo leyendo porque sí se me hace muy interesante y creo que la historia va a explotar en cualquier momento. Igualmente, si es que realmente quieren las reviews de Versus, quiero ver muchos likes en este video. Además de que también dejen en los comentarios, quiero que Versus regrese y ya veremos si continuamos con ese manga. Pero bueno, pasando con la quinta pregunta de ElRangerVengador nos dice. Pregunta Pokedra, ¿crees que el arco actual del webcomic, Bang y Bomb tendrán alguna participación en contra del ejército de robots? O estos, al igual serán atacados por escuadrones de estas máquinas asesinas, saliendo airosos, saludos. Y bueno, la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante, ya que a pesar de que Bang se retiró, todos sabemos que sigue teniendo la fuerza necesaria para intervenir. Aunque no creo que simplemente se haya retirado por nada, por lo que a mi parecer este ya no tendría que actuar como héroe de aquí en adelante. Sobre todo porque ya tiene un sustituto, así es, estoy hablando del propio Garou. Y a mi parecer, él es el que va a tomar el rol de proteger a las personas. No descarto la posibilidad de lo que mencionas, es decir que los robots, sin importar que Bang esté retirado, pues manden un escuadrón a intentar destruir su dojo. Y en este momento, si veamos a Bang entrar en combate, pero no directamente en la ciudad, sino nada más para proteger el dojo. Creo que esa posibilidad es la más clara para mí. Mientras que a mi parecer, esta es la oportunidad perfecta para que Garou actúe como héroe. Pero bueno, pasamos con la sexta pregunta que es de Hades el Rey del Inframundo y nos dice ¿Pokedra, en relación al webcomic, crees que veremos a más robots con un diseño diferente a los que se encuentran atacando a las diferentes ciudades del mundo? Ya que estos podrían decirse que solo son soldados. Como aquel escuadrón que atacaron Genos y Saitaben del laboratorio de Kuseno. Atacando a ciertos héroes en particular. Como el caso de Bang, Fubuki, King, Garou, etc. Ya que estos al ser más avanzados, es obvio que su poder e inteligencia en batallas serían de mucha mayor peligrosidad en combate contra estos personajes que te menciono. Saludos. Y bueno, la verdad es que esta pregunta me parece muy interesante. Ya que directamente la invasión de los robots parece muy bien calculada. Y si me lo preguntan a mí a pesar de esto, creo que si realmente hubiera personajes como Tatsumaki, Flash y Flash, Atomic Samurai, entre otros. Podrían acabar con la invasión muy rápidamente, a pesar de los números. Por lo que a mi parecer es posible que esta invasión de los robots no solo tenga soldados rasos, como lo mencionas. Sino que tal vez tengamos otro tipo de robots mucho mejor preparados para enfrentar a los héroes clase S. Independiente de si es Metal Knight o no el que se encuentra detrás de todo esto. Creo que la cabeza que creó estos robots conoce muy bien a la asociación de héroes. Y muy probablemente ha analizado a los héroes clase S. Por lo que es probable que conozca sus debilidades. Y honestamente se me haría muy interesante que tal vez haya creado máquinas específicas para enfrentar a cada uno de los héroes. Imagínense que pasa algo así como en los Increíbles. Es decir que durante este tiempo ha puesto a prueba máquinas que puedan enfrentar y derrotar a los diferentes héroes clase S. Además de que también estas máquinas podrían tener alguna habilidad de adaptación. Tal vez tipo los Sentinelas que vimos en los X-Men. Honestamente todo esto me parecería bastante interesante. Obviamente habría alguien que se saldría de las expectativas como es Aitama. Y probablemente no se pueda crear una máquina que lo enfrente. Pero de ahí en fuera para el resto de héroes clase S si podría verlo. Aunque eso si tomando en cuenta los posibles power-ups que algunos héroes clase S van a tener. Tal vez el robot no sea suficiente para eliminarlos. Y bueno sin duda alguna creo que este arco de los robots puede ponerse cada vez más interesante. Y ahora pasamos con la séptima pregunta que es de Maximilian Maximus y nos dice. Pregunta Pokedra. En relación a la trama del webcomic. ¿Crees que Saitama irá directamente a defender el cuartel de la asociación de héroes de la invasión de los robots? ¿O este irá a diferentes ciudades para proteger a los civiles? Saludos. Y bueno la verdad es que yo creo que tarde o temprano Saitama va a llegar a la asociación de héroes. Sobre todo porque quiere proteger su casa. Pero tampoco creo que abandone al resto de las ciudades. Uno de mis principales problemas de esto es que no quiero ver a Saitama perdiendo el tiempo como acostumbra. Ya que en este momento está habiendo una gran cantidad de pérdidas civiles. Por lo que Saitama no se debería tomar a juego esta situación. Honestamente quiero ver un Saitama que sea lo más eficiente posible. Ya que sé que tiene un gran potencial y podría afectar gravemente la invasión. En serio me gustaría ver a Saitama tomar un rol completamente protagónico en esta invasión. Tomando en cuenta obviamente que Genos tendrá su combate final e individual más importante. Saitama puede ayudar a Genos desde afuera. Y creo que esa es la tarea que Genos le encomendó. En serio espero que de repente empiece a haber menciones de que tal ciudad está completamente segura. Debido a que todos los robots han sido eliminados completamente. Y a final de cuentas Saitama sea el que se encargó de eso. Aunque como dije creo que muchos héroes van a tener protagonismo aquí. Así que tampoco le daría todo a Saitama. Pero en la asociación de héroes creo que si Saitama tiene que aparecer. Y bueno pasamos con la octava pregunta. Que es de frases épicas de anime. Y nos dice. Pokédra mi pregunta para ti es. ¿Crees que en el manga durante el arco de entrenamiento de Saitama y Flash y Flash. Murata nos dé más indicios sobre el actual paradero de Manako. Y si crees que nuestra querida waifu monstruo. Tendrá una participación más relevante en las próximas tramas del manga. Mientras se desarrolla todo este asunto de los neo héroes. Saludos y ya que también estás haciendo el análisis de One Piece. Te comparto la siguiente frase. Un cocinero de verdad nunca desperdicia nada. Como nunca hay que desperdiciar nada. En la mujer que uno ama. Sanji. La verdad es que sin duda alguna. Esta frase es espectacular. Y muchas gracias por el spam. Así es estamos haciendo ya las reviews de One Piece. Por si quieren ir a verlas. En nuestro otro canal los invitamos. Pero bueno respondiendo a la pregunta. Yo creo que si una de las razones. Por las que Flash y Flash y Saitama van a encontrarse. Será principalmente por Manako. Ya que el propio Saitama estaba preocupado por la waifu. Por lo que tendría sentido que gracias a esto. Saitama reciba Flash y Flash. Aunque independientemente de todo. Flash y Flash si vio el potencial en Saitama. Por lo que es muy probable. Que de igual manera quiera convertirlo en su discípulo. Por otro lado hablando de la importancia de Manako. Honestamente no estoy muy seguro cual podría ser. Pero imagínense que llegan a descubrir a Manako. En manos de Saitama o en manos de Flash y Flash. Tal vez podrían inculpar a Flash y Flash. Por trabajar con monstruos. Sin duda alguna esto podría funcionar como difamación. Ya que sabemos que este tipo de ataques. Son los que están haciendo los nuevo héroes actualmente. Tratar de hacer quedar mal a la asociación de héroes. Y si es que esto ocurre. Podría ser también muy importante para la historia. Pero bueno pasamos con la novena pregunta. De Juan Pedro Castro Soto. Y nos dice. Pregunta. ¿Te imaginas que cuando los héroes. Como niño emperador. Sekigar y Metalval. Revele la información secreta de los neo héroes. Al mismo tiempo los neo héroes. Revelen información oculta de la asociación de héroes. Haciendo que ambas organizaciones se destruyan al mismo tiempo. Y bueno la verdad es que una de mis teorías. Es que esto podría llegar a pasar. Que a final de cuentas. Las dos organizaciones sean destruidas. Ya que a pesar de que si ambas tienen cosas buenas y cosas malas. Creo que tampoco es que haya mucha diferencia entre ellas. Y a final de cuentas al ver la situación. Y que tal vez algunos monstruos quieren aprovechar el caos de las organizaciones. Pues a final de cuentas los verdaderos héroes se organizan en una sola organización. Que simplemente se dedique a cumplir con su deber heroico. Probablemente el niño emperador podría ser el encargado de todo esto. Es decir eliminar a los ejecutivos. Y simplemente quedarse los verdaderos héroes. Unificando a la asociación y a los neo héroes. Creo que ese podría ser un final interesante para los neo héroes. De esta manera ya todo quedaría planteado. Con una sola organización de puros héroes. Para enfrentar el conflicto de dios. Creo que sería muy interesante. Y ahora si pasamos con la última pregunta. De el legado de Iron Man. Que nos dice. Pokedra. ¿Crees que cuando Murata nos cuente la historia de Blue. Podamos ver alguna escena de flashback de este con Blast. Y como era su relación en el pasado. Con más detalle de lo que vimos en el webcomic. Saludos. Y honestamente yo creo que si. Sabemos que el manga da mucho más contexto acerca de estas cosas. Como recordaremos supimos más acerca de Blast. Y la primera vez que enfrentó a dios. Además de que también tuvimos un pequeño espacio. Para ver a su amigo. Que probablemente es el líder de la aldea ninja. Así que creo que cuando veamos a Blue. Se va a dar mucho más contexto de su relación con su padre. Y un flashback quedaría sensacional. Además de que también con lo que sabemos de Blast actualmente. Creo que la actitud de Blue debería cambiar bastante. Pero vamos a ver como es que Murata y Wan manejan todo esto. Y ahora si. Hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a. Félix Dante. Luis Maguilar. Kenny Freites. Johan Blue. Kevin Lita. Axel. Edgar Díaz. Sergio Paz. Felipe M.C. Montero. Jaciel GL. Smith Llanos. FAAWL. Z Kevin. Eliel Fernández. Selenix. AleJD. Elvin Manuel. Brian Sequera. Juan Rodríguez. Miguel Hidalgo. X Ignis. Luz Ule Petit. Menma Uzumaki. 360 Games. Jack ACR. Noctis. Mystery 007. Dennis Irigón. José Morillos Mesa. Lander. Edwin Osorio. Iker TL. Mael D. Auri. Gonzalito Saucedo. Vesperal Bok. Lupin MX. Sion. Jarabe. Cruz Rafael. El. Julián Ormachea. Manuco. Aldair Barrera. Víctor Barrera. Juan Pablo Sánchez. Alfredo Vargas. Andrés Fernández. Roberto Martínez. Arturo Durante. Agnai. Roni Aparicio. Riku Shija. Xeca C. De Los Hermanos. Leandro Olivares. Jonathan Jesús. Lalo MFGM. De Loco Steve. Orlando. Soka Skinny. Roberto Carlos. Junito Furcal. Alcojo Gamers. Cabo Yad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós. S using.